La vi pasar en un taxi Una mañana lluviosa Para mí que desde el cielo Iban roceando una rosa Fue algo maravilloso Lo que ese día pude ver Parecía una estrella Disfrazada de mujer El auto iba en marcha No sé qué rumbo llevaba Solo sé que sus recuerdos Se tatuaron en mi alma Esas son cosas que pasan En momentos inesperados Mirarla quiere en mis ojos Besarla desean mis labios Esas son cosas que pasan En momentos inesperados Y estrecharla entre mis brazos Mejor no seguir soñando Lucía Méndez Tírele que ese strike Va para usted Caiga quien caiga Pepillo Serano La tinta de oro La imagen de esa señora Quedó grabada y sellada Quedó grabada y sellada Yo veo cada segundo A esa estrella A esa estrella disfrazada Cada vez que está lloviendo Yo me siento en el balcón Y llegan los pensamientos Y vibra mi corazón Venga una copa de vino Y tráiganme Y tráiganme mis guitarras Que quiero cantar en verso A esa flor perfumada Esas son cosas que pasan En momentos inesperados Mirarla quiere en mis ojos Besarla desean mis labios Esas son cosas que pasan En momentos inesperados Y estrecharla entre mis brazos Mejor no seguir soñando Levanta la cara y sonríe un poco Como dicen los fotógrafos Mi loco Confía en un amigo Que dijo ser sano Todo fue un engaño Hasta el día de ayer Que pude encontrarlo Dormido en los brazos De un amor ingrato Que también confié Visto con mis ojos Ya no cabe duda Que ella no fue pura Ni él tampoco fiel Pero fui valiente Pero fui valiente Amigo del amor ingrato Que para matar Las damas Las damas viven observando También acechando Como cazador Cuando te disparan Difícil de salve Son como disparos En el corazón Lari Bardi Lari Bardi No hay nada más rico Que una buena hembra Dos o tres cervezas O un poco de ron Pero no te duerma Que cuando despierte Solo habrá un zorrillo Donde había un león Hay que estar atento Igual que en la selva Porque te persigue Un despredador Saben que las damas Viven observando También acechando Como cazador Cuando te disparan Difícil de salve Son como disparos En el corazón Ay, sí ¿Y quién sería yo sin mí? ¿Y quién sería yo sin mí? Cuando un hombre está caliente Y dándose su traguito Tú le dices que el alcohol Lo mata poco a poquito Él te responde con risa Tal si fuera muchachito Señor, yo no tengo prisa Que se tome su tiempito Borracho no se aconseja Y menos si está contento Échamele ron al vaso Y arranjo que siga ardiendo Borracho no se aconseja Y menos si está contento Échamele ron al vaso Y arranjo que siga ardiendo Cuando un hombre está borracho Cuando un hombre está borracho Que anda lejos de su tierra Y lo llama la familia Con desconsol y tristeza Para darle la noticia Que a todo embarga la pena Ya yo sé, yo voy mañana Por fin descanso la vieja Borracho no se aconseja Y menos si está contento Échamele ron al vaso Y arranjo que siga ardiendo Borracho no se aconseja Y menos si está contento Échamele ron al vaso Y arranjo que siga ardiendo Tina, dígale a Benito Que ahora vengo Como los televisores viejos Bebiendo sin control ¿Y quién sería yo sin mí? Pepillo Sedano La tinta de oro Borracho no le da hambre Borracho no le da frío Borracho tiene de todo Borracho no tiene lío Tiene las mejores casas También los mejores gallos Las mujeres más bonitas Los hijos más preparados Problema de ningún tipo Ni nada que le atormente Borracho que vive bien Cuidado que voy caliente Borracho no se aconseja Y menos si está contento Échamele ron al vaso Y arranjo que siga ardiendo Borracho no se aconseja Y menos si está contento Échamele ron al vaso Y arranjo que siga ardiendo Cuando un hombre está caliente Se está dando vida buena Y donde quiera está bien Menos en la casa es ajena Ay que bueno está el borracho Bien tibio y en gozadera Con cuarto y carro del año Que viva la borrachera Borracho no se aconseja Y menos si está contento Échamele ron al vaso Y arranjo que siga ardiendo Borracho no se aconseja Y menos si está contento Échamele ron al vaso Y arranjo que siga ardiendo ¿Y quién sería yo sin mí? Hoy yo vengo a cantarle a las madres Lo más bello y grande que hizo el creador Es el guía más limpio y divino Que habrá en tu camino Después del Señor Ten presente que debes Mimarla, quererla y cuidarla Con el corazón Porque madre en la vida hay una Y si tú la pierdes Habrá de dolor A mi madre yo la quiero mucho Yo sé que soy su orgullo Por ser como soy Siempre he sido obediente y sumiso Usted haga lo mismo Y le irá mejor Porque madre en la vida hay una Y si tú la pierdes Cuánta habrá de dolor Doña Susana Cariñosamente Filomena ¿Y quién sería yo sin mí? Pepillo Sedano La punta de oro Es tu madre quien queda presente Después que se marchan todos los demás Y recuerda que si tú la honras Tu día en la tierra multiplicará El amor de la madre es inmenso Brindale respeto, calor y amistad Porque eso está escrito en la Biblia Y las leyes de Dios no pueden fallar Porque eso está escrito en la Biblia Y dice en sus palabras Que no pasará A mi madre yo la quiero mucho Sé que soy su orgullo Por ser como soy Siempre he sido obediente y sumiso Usted haga lo mismo Y le irá mejor Porque madre en la vida hay una Y si tú la pierdes Habrá de dolor Y si tú la pierdes 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 Y si tú la pierdes